Hoy tenemos más de 40 eventos entre restaurantes, pubs, locales bailables, boliches, salones de fiestas. Aproximadamente, según los cálculos que tenemos entre la Intendencia y Jefatura de Policía, entre 8.000 y 9.000 jóvenes, sobre todo, van a estar en la jornada de hoy movilizándose, sobre todo concentrándose en esta zona de la ciudad. Tenemos también dispuesto un lugar para los vehículos con potencia, donde también van a estar desarrollando, van a estar concentrados durante toda la noche. En el caso de la Intendencia, tenemos más de 15 inspectores desplegados en la zona de la costa, recorriendo la ciudad, inclusive la zona de Termas de Aymán. Más de 10 vehículos dispuestos en este operativo. La policía también, la Guardia Republicana, sobre todo a partir de las 4 de la mañana, que va a jugar un rol importante en todo este procedimiento. Al mismo tiempo, se está realizando la tarea de fiscalización, de control, de lo que son las fiestas clandestinas, que ojalá no tengan lugar, pero si ocurre, sucede alguna de ellas y la Intendencia interviene, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, aplicaremos sanciones económicas, que llegan hasta 70 UR, y destacar sobre todo la coordinación entre la Intendencia, la Policía y Prefectura de Salto.